El león y el ratón una fabula de sopo de la antigua Grecia, espero les guste, no olviden dejar su like y suscribirse y... Mientras dormía un león un ratón, se puso a corretear por encima de su cuerpo. El león se despertó y estaba ya a punto de devorar al ratón. Este pidió que le soltara, diciendo que si le salvaba, se lo agradecería. El león sonriendo le dejó escapar. Pero poco después sucedió que el león se salvó gracias al ratón. Pues unos cazadores que lo habían apresado, le ataron con una cuerda a un árbol. El ratón, al oír sus lamentos, acudió, rolló la cuerda y cuando lo libró dijo... Tú antes te reíste de mí porque no esperabas que yo te devolviera el favor. Pero ahora sabes ya bien que entre los ratones hay agradecimiento. Y esta es la moraleja de la fábula El león y el ratón, en la que soporizó sus enseñanzas fundamentales. La fábula muestra que, en los cambios de fortuna, los muy poderosos llegan a estar necesitados de los más débiles. No importa qué tan grande y poderoso seas, nunca desprecies a los demás, ya que no sabes cuándo podrás necesitar de su ayuda. Gracias por ver el video, no olvides dejar tu like y suscribirte que así somos más. Nuevamente gracias Farnal. Un hecho al canal.